Y la Asociación y Federación Rural fueron recibidas por la Comisión de Ganadería de Diputados porque el Parlamento sigue tratando los criterios en torno al saldo negativo que dejó el último temporal en el rubro ovino. Con la citación a ambas gremiales, la Comisión Legislativa se propuso conocer la visión de los productores ante las pérdidas generadas por el pasado temporal en este sector. Cabe recordar que recientemente el ZUL informó pérdidas por más de 200.000 lanares en el norte del país registrándose los daños mayores y más significativos en el departamento de Salto que es uno de los departamentos con mayor tradición ovejera de nuestro territorio. De ese total se calcula que murieron en el entorno de 52.000 ovejas adultas y unos 150.000 corderos. Desde la Asociación Rural de Uruguay, su presidente Rubén Echeverría se solidarizó con los productores que fueron perjudicados ante un evento climático al que definió de improvisto y letal. Según Echeverría, pese a que muchos tomaron las medidas preventivas pertinentes aún así no pudieron hacer nada para evitar el lamentable desenlace que tuvo este hecho. Me va a dar mucha pena y desazón por la mortandad de esos animales y la verdad que me pongo el lugar de los productores que tuvieron esa pérdida tan importante a veces indefenso y el que vive en el campo y está en el campo sabe lo que es el tiempo las inclemencias del tiempo. Tener temporales de 3 y 4 días bajo lluvia, viento y tormenta, noche y día, por más recaudo que se tengan, es muy difícil. Quizás en algún momento algo de recaudo pueda haber habido, pero yo me pongo el lugar de esos productores cuando ven esa tormenta que están esquilando y que no saben qué hacer, si largar o no largar, y si encerrás y después el animal tiene que comer. Y bueno, llega un punto que realmente no sabes qué hacer y a veces tomando la mejor medida que uno cree, igual te agarra el temporal y te mata las ovejas o mismo encerrás y se están muriendo. Así que por ese lado le damos un fuerte abrazo a los productores que no se desalienten, que no es fácil salir de una situación de esa, ya sea productor chico o mediano grande porque todo el sentimiento lo tiene igual. Hay productores que hace años y décadas están atrás de los ovinos y que se te muera de una forma sin poder hacer nada realmente preocupa y preocupa mucho. Quizás esto que haya recaudo en algún momento, pero sabemos que no fue para nada negligencia a los productores, sino al contrario, son inclemencias del tiempo como pasó con la granja y como pasó también en primer lugar con las personas que mil y pico evacuados y vaya si hubiera tener recaudos para que eso no pasara y sin embargo mil personas que todos pensamos y coordinamos las cosas, sin embargo hay que sacar gente y se murió uno y gente evacuada. Por suerte no hubo más gente que pasó mal, pero si los seres humanos a veces no toman barcados por sí propios lo que son los animales y frente a una inclemencia del tiempo que realmente fue tres o cuatro días realmente devastadores.